Ambientalistas hacen concientización sobre el mal manejo de los empaques de plaguicida en el campo. Los residuos plásticos también ahogan nuestras vías fluviales, contaminan nuestros océanos, matan la vida silvestre y se infiltran en nuestra cadena alimentaria. El uso intensivo de este ha generado residuos difíciles de manejar, empezando porque no es degradable. El Comité Nacional Basura Cero se encuentra preocupado porque en nuestro último análisis que hemos venido trabajando desde las comunidades, hemos encontrado para este año 2023 una problemática seria que se nos está haciendo en el campo y es el mal manejo de los empaques de plaguicida. En el país alrededor de unos 21 plaguicidas altamente peligrosos se comercializan en Nicaragua. Agencias distribuidoras de agroquímicos venden estos productos con una propaganda llamada al productor, llamada al sector rural, campesino, que es la mejor opción para la producción de sus hortalizas, o de los monocultivos que existen en Nicaragua. Realmente esto es una muy mala decisión y actualmente tenemos una situación muy seria en el campo que es la comercialización de agroquímicos y que no estamos teniendo la responsabilidad extendida de los distribuidores. Y por lo general miramos estos envases en el suelo, a las orillas de los ríos y con la poca lluvia que cae en nuestro territorio, estos envases terminan en las costas de lagos, lagunas o mismo en el océano. Así que el llamado está a toda la población a hacer un buen uso de estos envases, colocarlos en lugares seguros. Hay experiencias muy novedosas y exitosas. Por ejemplo, en el norte hay acopios de estos envases de agroquímicos que después las mismas empresas responsables le dan un buen tratamiento. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros recomendamos a todos los consumidores cuando viajan a comprar sus verduras, las hortalizas, fijarse muy bien en los empaques o comprar en lugares seguros. El reciclaje, a pesar de que es una alternativa económica y funciona en la economía circular, lamentablemente estamos acopiando, recolectando, comercializando muy poco para este año 2023. En algunos motivos se debe a la baja del precio en el tema de los PEP, en el tema del plástico, en el tema del aluminio, por ejemplo, y en otros casos se debe al poco estímulo en el sector del reciclaje de Nicaragua. Para Noticias 12, Nora González.